Una prueba de cómo se comunican tantas cosas sin realmente saber cuál es la verdad. Luego de que la reconocida actriz Maite Perroni confirmara su romance con el productor Andrés Tobar, son muchos los rumores que han girado en torno a esta relación, muchos dimes y diretes, y uno de los más fuertes y últimos en salir a relucir era que justamente la actriz se encontraba en la dulce espera. Y que justamente por esta espera de este nuevo bebé, pues ella había decidido dar a conocer el romance que tenía con el productor. Es por eso que esta teoría también viene como apoyada de unas declaraciones que había dado Moni Vidente, que decía incluso que Maite Perroni estaba embarazada o que está a nadita de lograrlo, porque decía que es muy posible que para el año 2022 esta actriz de 38 años de edad ya se estrene como mamá. Algo que entonces ha apoyado mucho este rumor y que ha generado también como ciertas opiniones divididas al respecto. Es por esa misma razón que la ex RBD decidió ya aclarar este asunto, romper el silencio, y pues hablar ante los medios de comunicación informando que estos rumores de su embarazo simplemente son infundados. Porque incluso ella estuvo asegurando que cuando esto finalmente pase, ella va a ser la primera persona que se va a encargar de compartir. Dice aquel día que sea verdad, yo voy a ser la primera en querer compartirlo con todos ustedes porque es una bendición. Después de esto, los representantes de los medios de comunicación se pusieron como a insistir allí que ella simplemente no quería contar la información de su embarazo porque precisamente ella había vendido esta exclusiva a una reconocida revista. Y por esa misma razón entonces la también cantante estuvo pues negando nuevamente que en efecto se encontrara embarazada y que pues mucho menos haya decidido vendérselo en exclusiva a una revista. Y cuando eso suceda yo voy a estar más feliz que poder decirlo, pero... Además también habló de que no le importan los comentarios que haga la gente, que sigan hablando de ella, de su relación, señalándola con todo lo que tiene que ver esta relación. Y explicó que realmente a ella no le interesa lo que otras personas digan de ella, ya que ella sabe y está muy segura de quién es y está concentrada en su vida personal, en su vida de pareja y por supuesto también en esta vida que tiene muy centrada en sus proyectos laborales. Pero no, no es así. Cuando así sea yo lo voy a contar más que feliz. Y es que justamente esta pareja ha lidiado con distintas cantidades de señalamientos justamente por este romance en particular que dicen que se inició mientras el productor todavía se encontraba casado con la actriz Claudia Martín y pues obviamente Maite Perroni fue muy muy señalada por esta situación, pero también estuvo contando en esta oportunidad que ella acaba de firmar con pantalla y esta es la única plataforma que crea contenido en español para lo que sería la comunidad latina en México y con ellos pues ya tiene producido o está produciendo diversos proyectos que la tienen muy muy contenta, muy emocionada en esa parte profesional. Así que bueno, quiero saber qué opinan ustedes al respecto. Dejen sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.